Y dos, todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía esperamos que nos den la esperanza de saber que es posible, que el jardín se ilumine con la risa y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía esperamos por un día distinto, sin apremios de ayuno, sin temor y sin llanto, porque vuelvan aquí queridos, nuestros seres queridos, nuestros seres queridos, el último coro hay que hacerlo más despacio, por favor. Todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía esperamos. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Hi everybody, my name is Laria. Does everybody know how we chose this location? Yeah. ¿Todo saben por qué estamos aquí? Sí. ¿Qué está ahí arriba? ¿Quién está ahí arriba? ¿Nuestras familias, verdad? Yes. Ok, también queremos que ellos nos escuchen. We want them to hear us, ok? We're going to say, todos merecemos libertad, todos merecemos libertad, todos merecemos libertad, ¡Cometemos libertad! 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 ¡We all this earth! ¡Liberty! ¡We all this earth! ¡Liberty! ¡We all this earth! ¡Liberty! ¡Liberty! ¡Nos merecemos libertad! ¡We all this earth! ¡Liberty! 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 ¡Ya merecemos libertad! ¡Quién se puede! ¡He se puede! ¡Stop the race! ¡Stop the race! ¡Stop the race! ¡Stop the race! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!